Piensa en lo que vimos, piensa en lo que fuimos Soy Black Dali, el Verbo de Fuego, from Miami Town, Argentina Anunciando que el día viernes 28 de febrero en la Ciudad de México Voy a estar presentándome dentro del marco del evento All Star, Sky Reggae, Sinfónico En el Metropolitan, vuelvo a repetir, bueno, increíble, qué sé yo, ya pronto nos vemos Piensa en lo que vimos, piensa en lo que fuimos, el día en que nos conocimos Ciudad de México, Reggae Music Again Te necesito a vos